Voy a hacer por olvidarte, mujer, mujer Que al cabo ya todo es inútil, se acabó la esperanza mía Ya no tengo a quien querer La mujer que yo quería, por otro me abandonó Se me fue y no quiero verla Ojalá y que nunca vuelva Para mí será mejor Que vengan botellas Que quiero olvidar A esa perjura Que me hizo llorar Quiero también disipar todas mis penas Y de su nombre No volverme ni acordar Y ya no sufras tanto, Pedro Que al cabo en el mundo hay más La mujer que yo quería, por otro me abandonó Se me fue y no quiero verla Ojalá y que nunca vuelva Para mí será mejor Que vengan botellas Que quiero olvidar A esa perjura Que me hizo llorar Quiero también disipar Todas mis penas Y de su nombre No volverme ni acordar Y de su nombre No volverme ni acordar Pero hoy amigua No volverme ni acordar Be sporty No volverme ni acordar No or 함